La mayoría de los puestos de trabajo en un futuro van a ser diferentes a los puestos de trabajo que tenemos a día de hoy. El inglés es la asignatura que te va a acompañar de por vida, a nivel personal como a nivel académico. Pero la sociedad actual está cambiando continuamente. Y si esa asignatura no lo acompaña de competencias digitales y soft skill, según marca la Unión Europea, las posibilidades laborales que vais a tener el día de mañana no van a ser las mismas. Gracias.